Alejandro Laviria, por favor. Es disfrazar, disfrazar de superioridad moral, disfrazar de superioridad moral. A mí no me ataques personalmente. A ti te estoy planteando una cosa. Yo me tomé una foto con el senador Miguel Ángel Pinto. ¿Saben? Había una historia familiar. Su esposa estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él dijo, fue a mi casa, quiero hablar con usted. Y se tomó una foto y lo seguiré haciendo. También con Germán Barón Cotrino, con quien había estado en un restaurante, me dijo, yo quiero colaborar con su campaña a título personal y lo voy a hacer. ¿Y sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes? Sumando apoyos. Hoy se sumará Rafael Pardo y Eduardo Díaz, gente que yo respeto. Y así, sin ese tipo de superioridades morales, uniendo al país, uniendo a las fuerzas políticas para transformar a Colombia. Que la política no se convierta en este tipo de señalamientos oportunistas e hipócritas que solo nos divide. Y así vamos a ganar la consulta del 13 de marzo. Y yo rechazo ese oportunismo y esa hipocresía que no tiene otro lado. Bueno, seguimos con la réplica, si hay que mantener un orden serio. La gente es capaz de articular cierto descontento. Yo creo que Colombia quiere un cambio. Pero la idea que yo tengo, Jorge, es que Colombia quiere un cambio, pero no quiere el suicidio. Quiere un cambio responsable. Quiere un cambio no demagógico que responda a las necesidades de la gente. Y entonces, la pregunta abierta aquí es quién va a competir completo en la segunda vuelta. Y como estamos viendo el panorama electoral, yo creo que hay dos opciones para llegar a esa segunda vuelta, en mi opinión. La una es un candidato que ha venido a tener una campaña interesante, muy centrada en redes sociales, no con la gente que es Rodolfo Hernández. Es una posibilidad que le esté allí. Y la otra es que yo, ganando esta consulta de Centro Esperanza, sea el candidato en la segunda vuelta. Y yo creo que competir con Petro en la segunda vuelta no es difícil, porque uno podría dilupinar buena parte de las corrientes políticas de nuestro presidente. No es un girardón sin campos verdes, no es un girardón sin turismo, no es un girardón sin saber, no es un girardón arrodillado por el ángel ante los autoritarismos de Colombia. Es un girardón que vuelva a recordar las palabras de condenas en el país. Es un girardón que vuelva a recordar aquí en este lugar, en el camino. En el centro originador, que no somos una sociedad normal, que no somos una sociedad arrodillada de todo autoritarismo, que no somos una sociedad de lo que mismo bestial que asesinó 6.402 mujeres. ¡Suscríbete! 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 con una Colombia en paz libre de bien y de la inversión una Colombia sin corrupción se cambia con ese lugar mejor salud, empleo y educación energías libres para poder vivir con el ambiente no existe pero presidente el líder de nuestra nación pero presidente por una Colombia por una pero presidente sin inscribir sino el desplazamiento de nuestros jóvenes producto de la zona de la oportunidad producto de la cosa y en la cultura ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!